Muy buenas gente, yo soy José Serón y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale Gente, vamos a ver la tienda del día 19 de enero, si no me equivoco Vale, sí, perfecto, del día 19 de enero Algunos de vosotros será 18 porque soy de Latinoamérica Yo al ser de España ya han pasado las 12 Lo tengo que dejar claro cada ciertos vídeos Porque después siempre me encuentro algún comentario que dice eso, ¿vale gente? Así que bueno, faltan 16 segundos Y voy a aprovechar para deciros que si queréis apoyar el canal Podéis poner aquí en el código de creador Mi código, Jesús Serón Y os lo agradecería un montonazo, gente Si me pasáis alguna foto por Twitter, os doy el retweet Os lo agradezco porque la verdad es que me ayudáis muchísimo Si hacéis eso y si os compráis alguna skin ¡Feliz tienda nueva! Vamos a ver qué sale Un gesto nuevo Ha sido un gesto nuevo, bueno Tenemos la skin de Bárbaros, esta de ayer Bueno, de Cavernícolas, mejor dicho Y la verdad es que están guays, sobre todo los escudos Los escudos molan muchísimo, ¿vale? Fijaos en los escudos, que está súper guapo La verdad es que las dos skins están guays El hacha mola, escuchadla Mola como suena el hacha El ala delta es un ala delta sin más, la verdad O sea, está guay Vale, 500 Es barato, es barato, la verdad Tan solo cuesta 500 y es algo distinto, ¿vale? El pico este debajo del mar Que suena distinto, creo Fijaos que es como si fuera una cadena golpeando Y la verdad es que está chulo La skin cromo, que es esta de aquí Está chula, la verdad Yo la verdad es que no voy a comprar nada Porque tengo 310 310 pavos solamente Y por cierto, gente Aquí abajo en la descripción tenéis un sorteo De 1000 pavos de Fortnite Y espero que participéis Porque os lo podéis llevar vosotros mismos, ¿vale? Tenemos señas manuales Que es esta de aquí Este gesto me encanta, tío Está súper guapo Tenemos 10 niveles del pase de batalla Hombre, es un poco raro Un poco raro es Las cosas como son O sea, el baile es un poco raro Y después tenemos la skin de luces de bohemia Que es esta de aquí Os quería decir una cosa, gente Estoy preparando un mapa de edición Bueno, un circuito de edición de Fortnite Muy guapo Y voy a dar la recompensa A la persona Que en menos tiempo lo haga Exactamente como lo de Mongral Solo que Mongral daba 400 dólares Y yo nada más puedo dar 1000 pavos de Fortnite Pero bueno Estará bien Y también estoy preparando el vídeo De reaccionando a los que habéis pasado En mi mapa anterior de construcción, ¿vale? Lo estoy recopilando Pero es que tarda bastante, ¿vale? Tenemos este pico aquí Que suena así Hostia, como suena Y bueno, el ala delta este Que es como una planta carnívora, ¿vale? Una vez enseñado todo Espero que os haya molado un montón el vídeo de hoy Reventad el botón de like Suscribíos Marcar Notify que lo tenéis en la descripción Y ahora sí que sí Hasta el siguiente vídeo Adiós